Estamos de vuelta con más de La Cocina de Ají, queridos televidentes. Estamos en el momento, en el segmento, en el juego que a usted le encanta. Cranios Compañía Anónima. ¿Dónde está la musiquita? ¡Ley, no las inscribes! ¡Ha llegado el momento de jugar Cranios Compañía Anónima! ¿Por qué nuestro chef se persina? Porque yo sé que viene con las preguntas más difíciles. Por favor, pregúnteme, Manu, pregúnteme. Así que los nombres con letras... ¡Muerte para todos! ¡Vamos con nuestra primera categoría! Nombres que comiencen con la letra Z. ¿Viste? Va pues. ¿Quién empieza? Sara. Dale. ¿Y el reloj? No se escucha ese reloj, jefe. Zadeita. Sara, la tienda. Sofía. ¡Rápido! ¡Rápido! Zuleika. ¡Ay! Suri. Suri Sadai. Suri. ¿Eso es con Y? Eh... Con Z. ¿Qué nombre con Z? Eh... Es con Z, no con E. Solo para aclarar. Esa piano. Eso. Dale. ¡Tiempo! 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 A ver... Ha habido un empate entre las dos señoritas. Gracias, Panamá. Gracias, Panamá. Gracias, señor productor. Nuestro regalo. El tomate lo tocó, el tomate. Le toca a Maelo. Le toca a mí. Voy a ponerme gel alcoholada. ¿Aves? Señor productor. ¿Aves de rapiña? ¿De dónde? El juego comienza en tres, dos... ¡Rápido, rápido! ¡Buitre! ¡Rápido! ¡Paya! Le toca a Maelo. ¡Ah, para allá! ¡Buitre, pues! El cóndor. ¡Ajá! Yo voy a decir una cosa más allá. ¡Rápido! Tú sabes que... ¡Rápido! Sí. El arpía. ¡Sigue, sigue! ¡Ya sé! El pelícano. ¿Alcón? Está bien, alcón. Eh... ¿Cómo se llama el que come la basura aquí? ¡Ya, ya, ya! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame! ¡Gayote! 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 ¡Dale, sigue diciendo otro ejemplo! ¡Tiempo! ¡Oh, señor productor! ¡Este está agresivo! ¡Uy, es que está como bravo hoy! ¡Sálida de sin Marce! ¡Atención! ¡Atención! ¡Viene! Marcela, le toca. Marcela empieza. ¡Nombres de tubérculos! ¡Ey! ¡Ah! ¡Qué! ¡Ah, ya! ¡Ya, ya! ¡Qué me quieres! ¡Ya! ¡La papa! ¡Yo también te ajudo! ¡Otoy! ¡Rápido! ¡Deja de soplar! ¡Name! ¡Zanahoria! ¡Papa! 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 ¡Ya yo dije papa! ¡Ya dijiste papa! ¡No, yo dije la papa! ¡Yo dije papa! ¡Papa! ¡Papa morada! ¡La cebolla es un tubérculo! ¡Ay, ya! ¡Ya, ya! ¡Yampi! ¡Yampi! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Rápido! ¡Ya sé! ¡No, no, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Yuca! ¡Ya yo dije yuca! ¡Otoe! ¡Ya yo dije otoe! ¡Tiempo! ¡Empate entre los tres! ¡Cebolla! ¡En serio! Sarabello y yo cuando estamos en nada dije ¡Exacto! ¡Ah, pepino! Siguiente categoría Seguimos con la alimentación Frutas ácidas El juego comienza en tres ¡Jefe! ¡Rápido! ¡La piña! ¡Limón! ¡No, no te tocaba! ¡Limón! ¡Naranja! ¡Mandarina! ¡Rápido! ¡Toronja! ¡Tamarindo! ¡Corre, corre, que te inundro! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ajá! ¡Eh! ¡Kiwi! La fresa cuando está verde está bien ácida ¡Sí! ¡Franbuesa! ¡Casí todas! ¡Todas! ¡El melón! ¡Roll! ¡El roll! ¡Rápido! ¡¿Cómo se llama? ¡Tiempo! ¡Peludita! ¡Ay! ¡Peludita! 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 ¡Parece mentira! ¡Parece mentira! ¡Maracuyá! ¡No! ¡Esa no es peludita! ¡No es el empate entre los tres! ¡Había otra! ¡Usted va a ver! ¡No pudo haber un empate aquí, señor productor! ¿Cómo se llama? ¡Sí, uno! ¡Vamos chido! ¡Yo le hago caso! ¡Lo que usted diga! ¡Seguimos! ¡Viene! ¡Siguiente categoría! ¡Ese no caía! ¡Tipos de zapatos! ¡Tipos de qué! ¡No! ¡De punta! ¡De tacón! ¡Plataforma! ¡Butis! ¡Chancleta! ¡Oye! ¡Botas! ¡Botines! ¡Zapatillas! Por si hay problemas... ¡Tapato zapatillas! ¡Pantuflas! ¡Babuchas de típico! ¡Flat! ¡Mira! ¡Tacón de aguja! ¡Tutarras! ¡Tiempo! ¡Oye! ¡Estamos bastante... ¡Bol! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Palamá! ¡Empate en los tres! ¡No! ¡Empate entre Amael y Marcela! ¡Qué huecha! ¡Porque a mí me cortó el tiempo! ¡Pobrecita Sara! ¿Usted? ¿Por qué se cortó el tiempo? ¡Pobrecita Sara! ¡No me dejé! ¡No me dejé! ¡Cutarra! ¡Atención! ¡Continuamos! ¡Cutarra! ¡Tipos de telas! ¡Que el estilo comienza! ¡Se pasó! ¿De pollera o de qué? ¿A quién le toca? ¡A mí! ¡No le toca Sara! ¡A mí! ¡Seda! ¡No le toca! ¡Ella fue! ¡Ara yo! ¡Seda! ¡Le tocaba Sara! ¡Dale Sara! ¡Seda! 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 ¡Rápido! ¡Sifón! ¡Rápido! ¡Casimir! ¡Rápido! ¡O catch me! ¡Vamos al directorio! ¡Rápido! ¿Cómo se llama esto? ¡Eso mismo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Algodón! ¡Eso es un material! ¡No una tela! ¡Sí! ¡No es una tela! ¡No es una tela! ¡Es una tela! ¡Es una tela! ¡Mirame! ¡Ya se me olvidó! ¡Seda! ¡Tiempo! ¡Por andar defendiendo a la otra! ¡A el otro! ¡Por andar peleando! ¡Empate! ¡Sara y Marcela! ¡No! ¡Los tres! ¡No! ¿De dónde? ¡Sí! ¡Gracias señor productor! ¡Aquí hay plata involucrado! ¡Atención! ¡Siguiente categoría! ¡Vienes tú! ¡Atención! ¡Yo! ¡Ya le di yo! ¡Vienes tú! ¡Más empiezas! ¡Atención! ¡Más empiezas! ¡Países fríos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No pasó! ¡Ajá! ¡Yo me sé todos los países fríos, mi amor! ¡Rápido! ¡Alemania! ¡Dale, rápido, rápido, rápido! ¡Alaska! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Finlandia! ¡Rusia! ¡Eh! 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 ¡Sí, dame, dame! ¡Eslovenia! ¡Elovaquia! ¡Elovaquia! ¡Rápido! ¡Dámenos, dámenos! ¡Eh! ¡Ja! ¡Alemania! ¡Ya lo dije! ¡Suiza! ¡Franford! ¡Berlín! ¡Inglaterra! ¡Rápido! ¡Eh! ¡Tiempo! ¡Canadá! ¡Canadá! ¡Empate entre las dos señoritas! ¡Y el que gana la categoría toma él! ¡Como Hawái! ¡Como Puerto Rico! ¿Qué? ¡No entendí nada! ¿Qué dijo? ¡Está bien! ¡Lo que usted diga! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¡Qué dijo que ganó la de él? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Nos dio pano! ¡Ela ha ganado esta categoría y las dos chicas quedaron empatadas! ¡Ya era hora! ¡Empatamos, Sara! ¡Aplausos! ¡Ya era hora! ¡Ahora sí, Marcela! Pero algo más interesante, otra pregunta. Tenemos que ponernos gel al colado ahora después. Ya no más países, por favor. Siguiente categoría. Verb to be en inglés. Buena para todos. Y que es playa salada. Viene, atención. Nombres en inglés, sí. Cantantes famosos en el mundo entero. El juego comienza en tres, dos, dos, dos. Mi amor, Rubén Blade, mi vida. Andrea Bocelli. Samy Sandra Sandoval. En el mundo. Oye, Britney Spears, la princesa del pop. Elton John. Christina Aguilera. Madonna. Marvin Gates. J-Lo. Lady Gaga. Prince. Oye, estás así. U2. Jackson Micah. Ok, Cardi B, Cardi B. ¡Tiempo! Somos una ficha, ¿ah? ¡Ahí! ¿Cómo es qué? Atención, vamos a dar la tabla de puntuación. ¿Qué tabla? ¿Para si estamos en empate? ¡Cabra! ¿Cómo era empate? Empate. ¡Oh, claro! Tabla de puntuación final. Nombre con letra A en inglés. No, se acabaron las categorías. Vienen. El tercer lugar fue para la siempre bella Sara Bello. Muy bella. Con cinco puntos. Muy bien. El segundo lugar, el segundo lugar, para la no menos bella Marcela Barnes. Segunda corona. Con seis puntos. Y el primer lugar, para el rey de la cocina. ¡Ven a ver qué hay, Amael! ¡Te queremos! ¡El conocimiento y la sabiduría no ocupan espacio! ¡Ay, ya la vida! Esto ha demostrado una vez más la capacidad del gordito. Así que aquí estamos. Gracias, Panamá. ¡Lo subieron en la nube! ¡Lo subieron en la nube! ¡Qué lío! ¡Qué lío! ¿Qué les parece, mis queridos presentadores, si nos vamos a un corte comercial? Totalmente. Ya volvemos. Ya venimos rapidito. Amael, ganaste. ¡Ajá! 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 ¡Ajá!